¿Qué es el tren de Aragua? Y opera libremente porque hay connivencia, hay permisividad de las Fuerzas Armadas venezolanas. Este es un tema que no nos lo estamos inventando, es la realidad que se vive en Venezuela. Venezuela ha sido prácticamente fracturada en su territorio. Hay partes del territorio que son controladas por megabandas, hay partes del territorio que son controladas por las Fuerzas Armadas chavistas, hay partes del territorio venezolano que están en manos de grupos paramilitares, de grupos narcoterroristas y de la narcoguerrilla en todas sus diferentes facciones. Entonces el tren de Aragua es uno más de esos grupos que el régimen tolera y que uno puede, podríamos también especular de que hay, en efecto, hay conexiones, porque como, como, o sea, el tren de Aragua, uno supone que saca sus recursos de las operaciones de extorsión, de secuestro, de robo y las armas se las suministra a quien las armas se las compran a gente de las Fuerzas Armadas chavistas, porque la capacidad de fuego que tienen estas megabandas es igual o quizás hasta superior a las de las fuerzas policiales. Entonces, por una parte tiene un Estado, el Estado chavista es un Estado que alienta el surgimiento a la luz de la política de alentar los colectivos chavistas armados. Bueno, ahí van colectivos, ahí van, digamos, megabandas y por supuesto la protección que además el Estado chavista le brinda a gente de la guerrilla colombiana. De manera que estamos hablando de un factor que se mueve libremente, que opera libremente en el territorio nacional, que uno puede también suponer que con la cantidad de venezolanos, 7 millones de venezolanos que han emigrado, pues no todos serán o seremos santos, ¿no? Indudablemente hay mucha gente que ha ido a otros países, que tiene sus vinculaciones, tiene su cultura, tiene sus conexiones con grupos criminales y seguramente pues estos grupos han entrado, pues también esas olas migratorias para abrir operaciones en otros países. Pero otra cosa que no se puede olvidar, que es muy importante, es que estas megabandas tienen parte, algunos de sus operadores, de sus jefes, están presos en Venezuela, presos entre comillas, viven en la cárcel, no están presos, viven en la cárcel donde se ha documentado, hay discotecas, hay restaurant, hay espectáculos privados con artistas, inclusive vinculados al régimen chavista, es la política esa bien amable que estableció Iris Varela de animar pues esta libertad, ¿no?, de los presos dentro de los recintos penitenciarios, lo cual pues lo que ha permitido es la consolidación de mafias, que no tiene necesidad de estar corriendo en la calle, sino que están prácticamente refugiados en las cárceles venezolanas. A mí no me sorprende que esto esté ocurriendo, pero es interesante cómo también esto produce, pues esto, la misma realidad va provocando contradicciones naturales entre el régimen chavista y el gobierno de Petro, y en este caso la alcaldesa de Bogotá, porque ellos están viendo ahora cómo, bueno, ese régimen que ellos de alguna manera han venido aplaudiendo, que es régimen chavista con Nicolás Maduro a la cabeza, pues es un régimen que les está llevando la violencia prácticamente a la puerta de sus casas. Esos niveles de violencia, Bogotá hoy está escandalizada, ¿verdad? Pero eso que la gente sepa, que eso que aparecieron 23 cuerpos desmembrados en bolsas de basura, bolsas plásticas de basura, eso pasa todos los días en Caracas y ya no es noticia. Pasa todos los días en Valencia y no es noticia, porque es tan frecuente que ya hay que pasar a otros temas y son noticias marginales de que, bueno, de que entre tarde aparece gente justiciada y, bueno, cada quien sigue con su día a día. Eso es parte de la normalidad de lo que es vivir en la Venezuela chavista, ese tipo de violencia, no solamente la violencia política, es la violencia que estos grupos ejercen sobre la ciudadanía que lamentablemente pues está indefensa frente a los militares chavistas, a las fuerzas armadas chavistas y frente a estos grupos armados que operan libremente. Yo pienso que es correcto, a mí me parece que el enfoque que le dio Joana es correcto en el sentido de que la presencia de elementos de grupos tales como el Tren de Aragua en Colombia, en Bogotá, jugando con una metáfora, es la manera como el régimen chavista pues lleva, son como los embajadores del régimen chavista que llevan, exportan su política de violencia y de criminalidad a cualquier parte del mundo donde van. Lo mismo está ocurriendo, por cierto, en países como Panamá. He leído que en Panamá hay una situación similar, hay núcleos de esas bandas que están operando y que bueno, justamente está conectado en Nueva York. Y entonces, claro, es algo que escandaliza hoy a la gente en Bogotá, pero que es la tragedia permanente que se vive en Venezuela y a la cual pues nos tienen prácticamente acostumbrados los chavistas.